Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Fuerte, claro. Ok, excelente. Bueno, en lo que se va incorporando los demás compañeros, igual para todos, muy buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros me escribieron, me dijeron que igual se van a incorporar, ¿verdad? Iban en el tráfico, otros compañeros también están en otras actividades, ¿verdad? Pero nosotros vamos a comenzar, ¿sí? Entonces, en esta sesión, pues, lo que vamos a abordar es la continuidad, ¿verdad? El tema de la semana. Vamos a hablar de algún, de algunos temas que ya los hemos abordado anteriormente. ¿Me confirman si miran mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Sí, se ve. Ok. Entonces, como les reitero, ¿verdad? Nosotros, pues, la intención de este curso es darles fundamentos, darles herramientas prácticas, y esto, como les digo, ¿verdad? Está en concordancia con la plataforma digital, ¿verdad? Para los compañeros, ¿verdad? Que no han terminado sus exámenes, ¿verdad? Sus laboratorios, les hacemos la cordial invitación para que se puedan actualizar, ¿sí? Entonces, la plataforma, ¿verdad? Recuerden que para Semana Santa va a estar habilitada, ¿verdad? Ustedes pueden ingresar, pueden ver los contenidos, y ahora, pues, vamos a continuar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos estado viendo anteriormente? Hemos estado viendo lo que es el posicionamiento, la propuesta de valor, hemos estado viendo también el marketing estratégico, ¿verdad? Con respecto al branding, etcétera. Y lo complementario, ¿verdad? Nosotros ahora, pues, vamos a abordar un poco lo de los productos, lo de los servicios, cómo crear un producto disruptivo o un producto innovador. Y esto, como les digo, yo quiero que ustedes practiquen, ¿verdad? No solo nos quedemos en teoría, ¿sí? Entonces, siempre voy a solicitar, pues, que ustedes, pues, trabajen ya sea en su cuadernito o en la pizarra mágica. Y como les digo, todos estos temas, ¿verdad? Que estamos viendo están en el marco de la sección 3, ¿verdad? O la semana número 3, que es la estrategia para salir al mercado, ¿sí? Para salir al mercado, nosotros tenemos que tener un conjunto de conocimientos especializados en marketing. Y como les digo, ¿verdad? Esto yo lo he hecho varias, cientos, bastantes veces, planificando, dirigiendo marcas, creando productos, creando servicios. Y esto, pues, el propósito es vender, es comercializar, es generar un equilibrio en la sociedad, ¿sí? Entonces, también, aparte de verdad, nosotros tenemos que saber crear productos. Si queremos hablar, por ejemplo, de posicionamiento, nosotros tenemos que saber qué tipo de posicionamiento existe, ¿sí? En el posicionamiento estratégico. Vale. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, pues, vamos a hacer lo que es la dinámica. Entonces, ¿en qué va a consistir ahora la dinámica? Pues, vamos a complementar lo que hemos venido haciendo. Y esta dinámica, pues, queremos que nos digan en seis segundos, ¿verdad? Tomamos la presentación y nos van a decir dos variables, dos o tres variables. ¿En qué van a consistir estas variables? En cómo vendemos tanto de manera digital y fuera del país, ¿sí? Si ustedes son negocios digitales, tienen que abrirse a una nueva economía colaborativa global. Una nueva economía basada en transacciones digitales, ¿sí? A esto unos universitarios, unos decanos le llaman la nueva realidad, también los fondos de inversión de fuera del país le llaman la nueva realidad, ¿sí? Entonces, yo sé que para algunos pueden decir, ay, es que eso no se puede, que esto aquí... Y a veces las soluciones son tan sencillas como sacar una tarjeta de débito en el banco, por ejemplo, o tener una Wallet que funcione en una blockchain, ya sea pública o privada. Y como les digo, ¿verdad? Esa es la intención que ustedes visualicen más allá, ¿verdad? Si vamos a hablar de posicionamiento, de marketing estratégico, si vamos a hablar de propuesta de valor, de nada sirve hacer tantas cosas si no vamos a proyectarnos fuera del país. Por ejemplo, yo espero que me digan, mire, yo voy a vender fuera del país vendiendo por WhatsApp Business con los hermanos en el exterior. Entonces, ¿es viable? Sí. Yo ya lo he hecho, incluso tengo amigos que me dicen, mire, arreglame tal cosa, mire, ¿y a dónde se lo deposito? Rapidito, ¿sí? Y no necesitamos algo de una gran infraestructura, a veces la mente se complica, pero quiero que me digan esas variables. ¿Cómo vendemos digitalmente fuera del país? Ya sea a través de alguna página web, a través de WhatsApp Business, a través de un proveedor, a través de un aliado, etcétera. Entonces, compañera Ruth, adelante, le escuchamos. Perdón que le interrumpa, licenciado, acabo de recibir una llamadita de emergencia de un familiar que ha fallecido. Me voy a tener que retirar. Sí, está bien, compañera. Le aviso, perdón ahí, yo he faltado, pero hoy es una emergencia. Sí. Que aprovecho en la clase, nos vemos mañana, primero Dios. Sí, mi más sentido pese, gracias. Nos vemos. Gracias, gracias. Sí. Bueno, compañero Villalta, adelante, seis segundos. Buenas noches, Joao Villalta, yo lo hago por medio del Facebook o por medio del WhatsApp Business. Ok, y le ha funcionado, sí. Fíjense que sí, me ha funcionado. La cuestión es poderlos mantener para que mensualmente o cada 15 días ellos sigan comprando, dándoles el seguimiento. Ok, excelente. Compañera, Ana Cecilia, adelante. ¿Cómo vendemos digitalmente fuera del país y su asistencia? Pues yo no he tenido esa experiencia de poder vender, pero sí me imagino que puede ser a través del WhatsApp porque tenemos muchos amigos que no viven acá y en el caso mío que trabajo en ventas podría ofrecerles para los familiares que viven acá porque alguien me comentó a mí que él vendía así al extranjero y le decían llevarle a mi tía, llevarle a mi puñada y ella lo hacía así. Es una buena alternativa. Compañera Nancy, adelante. Buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Yo nunca lo he hecho, pero me llama la atención la tienda en línea de Instagram. Podría ser una opción. Excelente. Compañera, yo se licía, espero que esté mejor de salud. Adelante. Buenas noches. Ya un poco mejor, gracias a Dios, ya la voy a recuperar. Solo que algo todavía molesta, pero ya mejor. Sí, a través de WhatsApp funciona bastante un grupo de WhatsApp creado a partir del Instagram. Del Instagram. Yo tuve esa experiencia con algunas clases de algunos idiomas, ¿verdad? Con algunos amigos nos reunimos, se hizo una página y sí funciona bastante. También con tutorías para niños de primer grado, de kinder. En realidad no soy profesora, ¿verdad? Pero sí dar como asesoría. Tengo algunos cursos con respecto a psicología infantil y maestro avanzado o tutor, ¿verdad? Para niños, para explicar cosas básicas que miran los niños ahí. Entonces sí, a través de Instagram y de WhatsApp. Ok. Buen argumento. Compañero César, Antonio Lara, adelante. Seis segundos. Buenas noches. Fíjense que yo he utilizado la plataforma de WhatsApp y con familiares en extranjero. Tengo una prima allá y he estado platicando de cómo mover el pequeño negocio allá. Yo creo que sí puede funcionar. También he pensado en la situación de la aduana porque como mis paquetes son grandes, entonces la forma de paquetería para enviar. Pero creo que sí se podría. Ok. Excelente. Compañero Alberto Vázquez, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Sí. En mi caso, pues manejo una página web. Ocupo numerología virtual tanto para Europa y los Estados Unidos y así es como se comercializan más que todo servicios en la parte legal. Excelente. Bueno, con eso igual me gustaría argumentarles que igual si ustedes quieren proyectarse especialmente en servicios, tienen que sacar su factura de exportación en el Ministerio de Hacienda, tienen que hacer su registro formal, ¿verdad? Y eso es gratis, ¿sí? Entonces un CDMIP ustedes lo pueden sacar o también yendo al Ministerio de Hacienda y como les digo. Es proyectarse al mundo, ¿sí? Incluso ahora que va a haber una normativa digital interesante que para los temas de tecnología ustedes pueden aprovechar esa oportunidad que va a estar interesante en los próximos meses. Compañera Sofía, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Según mi experiencia, yo he podido vender servicios de diseño gráfico por Instagram para hacer diseño de camisetas. Fue para una persona que vive en los Estados Unidos, entonces casualmente tenía familiares aquí y así fue como después hicimos el pago y toda la cosa, pero me he ganado la confianza de la gente a través de mis redes sociales y una vez eso se me gustaría compartirlo una vez que vendió una cartera para Guatemala y me sorprendió mucho porque solo me escribió y me dijo que le gustaban mis carteras y yo le digo ¿y de dónde me conoces? Y es porque simplemente le gustan las cosas fashion y toda la cosa y se la hice llegar. Entonces creo que las redes sociales tienen un gran poder siempre y cuando nos enfoquemos en segmentar para nuestro nicho. Ok, excelente. Compañero Ronald, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Medina, pues por mi parte ofrece servicios de edición de foto y retoque de fotografía por medio de sitios de freelance como Fiverr, Workana y People Per Hour que sirve también para ofrecer servicios de diseño. Ok, buen argumento. Compañero José Alfredo, buenas noches, adelante. Seis segundos. Buenas noches. Al prueba de business. Yo creo que WhatsApp Business es una herramienta para incursionar en mercados fuera de nuestra patria y creo que allí hay una buena oportunidad. Ok. Compañera Marina, adelante. Buenas noches. Considero que puede ser en Instagram y también afiliarse a compañías que tengan distribuidores en los diferentes países. Ok. Excelente. Compañero Mario Hernández, adelante. Sí, buenas noches. La disculpa del caso ayer no pude estar por justamente un negocio ahí que estábamos tratando. en mi caso fíjese que la experiencia ha sido mínima. Yo también promuevo inmuebles, casas, lotes, terrenos y todo. Lo que hago en este caso es que trabajo en Canvas en el gratis. Entonces ahí subo fotografías y todo. Se las mando a algunos familiares en los Estados Unidos y ellos en las redes sociales de ellos ahí las publican. Hasta ahora no he tenido ninguna venta pero lo sigo haciendo. Es de cambiar la estrategia así como hizo un sub. Si no obtenemos los resultados cambiamos las estrategias. ¿Sí? compañero adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. yo diría que me parece que una vez mencionaste que hay que mantener los métodos de pago este ¿Cómo se llaman? Seguros y actualizados. Sí. Y un ejemplo que podría poner es que mi hermano también trabaja en diseño. Entonces él hace los pedidos desde acá para imprenta y los distribuyen en en distintas partes de Estados Unidos. Ok. Excelente. Eh compañera Marina ¿Ya pasó? Sí. Va. Eh compañera Milagro adelante. Buenas noches Milagro González. Bueno a mí no me ha pasado el hecho de vender productos eh fuera del país pero que me que mis redes sociales se vean allá ¿Verdad? Pero es la forma en que se invento. Sí me ha pasado que mis clientes se van para Estados Unidos allá eh comprando servicios y algunas veces los cargadores los fulares ergonómicos pero generalmente es cliente que he captado acá. Me ha pasado que se ha inventado para para Centroamérica en Instagram y me preguntan por por cursos pero todavía hay como cierta desconfianza y eso al inicio no tenía como la forma para que lo pagaran porque afuera casi solo con tarjeta de crédito no con transferencia eso me obligó a a meterme a los links de pago lo que no me he metido es a Paypal pero veo que ahora al menos el nicho que tenía funciona con link de pago así que la estrategia sería el segmentar en en mi caso me funcionó más con Instagram Ok buen argumento compañera Jocelyn Castro buenas noches adelante buenas noches Jocelyn Castro creo que uno de los métodos bastante funcionales es en la plataforma de Wix si uno tiene un sitio web y es más de servicios ya sea creación de un sitio web SEO o cualquier cosita de ese rubro es bastante viable porque tuve la experiencia en esa área y si funcionaba habían varios clientes de República Dominicana Colombia y así etcétera y se manejaba un pago por Paypal eso sí y en algunos países sí aplicar la transferencia así que no había como que mucho problema en eso y sí es bastante viable Ok excelente compañero Sandor buenas noches adelante le escuchamos buenas noches Sandor Corea pues yo he tenido la experiencia de 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 mandar productos pero así a través de viajeros verdad porque sale un poco más económico y el servicio también he vendido eso es lo que pues lo han contratado allá pero lo he lo he hecho acá verdad y pues creo que es el pago a través de transferencias o a través de archivos wallet también verdad que son son factibles y pues eso eso es lo que prácticamente me ha pasado a mí excelente experiencia compañera jocelyn vialta adelante buenas noches jocelyn vialta me conecté un poquito tarde no escuché la pregunta pero tengo ni idea de lo que están hablando no sé si me puede repetir la pregunta entonces la pregunta es cómo nos proyectamos para vender digitalmente fuera del país con su emprendimiento negocio proyecto ok fíjese que yo yo tuve una experiencia allá en venta en Guatemala y fue por medio de una segmentación de Facebook que tuve esa venta y pues el pago fue así por remesa y el envío se lo hice por Cargo Express pero sí fue por medio de la segmentación ok excelente compañero José Alfredo adelante ya pasé ya pasé tiene que apagar la cámara compañera Roxana Rodríguez no pasaba hola buenas noches yo opino que tal vez con un vendedor tal vez algún asociado ok excelente compañero William Samuel adelante buenas noches su argumento buenas noches a todos en mi caso no he tenido experiencia vendiendo en el extranjero pero sí he comprado del extranjero por lo tanto y yo para botecir alguna novedad en esta clase podría decir aliarme o afiliarme a páginas de esas que como que algunos no confían mucho pero podría ser como Aliexpress Alibaba o Banggood ok compañero Rodrigo adelante seis segundos hola fíjense que yo he tenido bueno en el pasado ofrecía servicios de diseño y varias veces lo pude hacer por medio de LinkedIn y me recuerdo que el pago por Western Union lo hacían no había ni siquiera esos métodos de pago en línea ni nada por el estilo sino que por Western Union y también por Facebook que creo que es la ventana más grande para la venta a nivel global ok compañera Angelina buenas noches compañero Santos adelante la pregunta no la escuché porque entré un poco tarde ok entonces la pregunta es cómo nos proyectamos digitalmente para vender fuera del país con marketing bueno yo desde mi punto de vista pensaría que por las redes la verdad porque es lo que tiene más afluencia y puede llegar a un alcance bien grande la verdad pienso yo no sé las formas creo que son quizás hasta Google Ads porque la verdad son las que abren oportunidades y lo hace crecer aún exacto y ese creo que sería uno de los beneficios más grandes y un conocimiento que me lo quiero tomar ahorita estoy tomando un curso como en línea pero siento que es un gran beneficio para el marketing la verdad sí excelente compañero Mauricio no sé si puede activar su micrófono sí buenas noches sí entonces si nos puede ayudar con su argumento ahorita estamos tomando la lista de asistencia es para proyectar ventas fuera del país con su perdida fuera del país ok este pues yo creería que habilitando una página web con acceso mundial y promocionando esta en redes sociales ok bueno entonces agradezco pues la disposición de cada uno de ustedes la idea es a que ustedes miren otras posibilidades que miren otros canales de adquisición de clientes sí si usted este módulo pues está enfocado en eso sí cómo salimos al mercado cómo nos preparamos de nada sirve que hagamos posicionamiento estrategia propuesta de valor si nuestro negocio digital no está vendiendo una vez me preguntaron a mí qué es lo más importante en un negocio yo le digo conseguir clientes y hay veces las personas piensan que hacer un cambio así entonces el enfoque es diferente entonces a veces la gente no necesita dinero para comenzar un negocio sino que necesita clientes clientes sí muchas muchas personas dicen ah voy a sacar un préstamo en el banco para montar un negocio de cuatro mil dólares y yo les digo les voy a poner el ejemplo de los chinos incluso ahí están en Metro Sur verdad a la par casi de claro están los puestos de los chinos imagínense que los chinos cuando comienzan sus negocios ellos comienzan pequeñitos y van escalando sí no comienza con un gran una gran instalación no ellos comienzan un poquito y yo les digo algo de ellos podemos aprender de su marketing sí y de su apoyo en comunidad ok entonces bueno con eso pues culminamos lo que es la lista de asistencia pues ahorita ya tomamos acá la debida nota verdad de los compañeros y bueno me confirman por favor si miran mi pantalla por favor sí se mira sí se ve bueno sí se mira bueno entonces qué vamos a abordar ahora verdad esta es la sesión número 11 verdad el indicador cuantitativo verdad y cualitativo es comprender y conocer las buenas prácticas para salir al mercado para nuevos productos con alto valor en el mercado sí entonces igual verdad los temas estratégicos que queremos abordar son mercados objetivos segmentación y productos sí entonces estos temas son interesantes claro que son interesantes pero son importantes son importantes porque considera que son importantes compañera Marina se encuentra por ahí el micrófono compañera activenlo por favor sí este yo creo que es bien importante poder reconocer cuál es el objetivo y para eso sirve como el estudio de mercado que se ha estado hablando verdad y realizar la respectiva segmentación sí ok entonces la segmentación nosotros ya habíamos hecho unos ejemplos verdad pero igual ahora vamos a reforzar un poco la teoría verdad la vez pasada en la sesión de la semana 1 verdad en la última sesión estuvimos hablando de la segmentación sí en qué consiste en qué consiste la segmentación dice en un proceso para dividir un mercado en grupos más pequeños sí y con características con elementos con factores con formas que se puedan unificar esos datos hablábamos también de los pasos para segmentar sí yo me recuerdo que hicimos varios ejercicios verdad entonces recuerden verdad que lo que hace diferente un análisis de mercado una segmentación son las variables que parametricemos cuando me refiero a parametrizar me estoy refiriendo a un orden de información a una estructura esta estructura tiene que ser definida por el emprendedor o por las personas o por sus equipos sí entonces en este tema pues como les decía ya lo abordamos incluso también está la sesión en YouTube para que usted la pueda visualizar pero ahora yo quiero darle un valor complementario a lo que es la segmentación los mercados objetivos y la propuesta de valor cuando hablamos de propuesta de valor estamos hablando de segmentación así como les reiteraba en tal virtud la segmentación es que nosotros clasificamos la información la estructuramos le damos un orden lógico sí y luego también también tenemos lo que son los productos sí un producto según el gran experto de la mercadotecnia dice Philip Kotler que un producto es cualquier cosa que pueda ofrecer a un mercado para para su atención adquisición y que pueda satisfacer un deseo o necesidad compañero Rodrigo decime cuál es la diferencia entre un problema un deseo o una necesidad sí con mucho gusto el problema es lo que al final nosotros como como clientes se nos presenta una necesidad es cuando nosotros ya es más por gusto vaya es por porque necesitamos decimos a veces nosotros necesitamos ropa y es mentira pues a veces ni la necesitamos yo siento que la necesidad es un poquito más provocada por nosotros y me dijo la otra perdón deseo que es un deseo y el deseo es prácticamente lo mismo que la necesidad pues porque al final son cosas que nosotros deseamos pero pues al final no son no son tan tan priori para nosotros pues entonces la necesidad si podríamos llamarle todavía que es algo que por ejemplo lo podríamos tomar para empresas que cuando ya vamos creciendo ya 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 lo podemos tener es menos un lujo que un deseo pues pero pero al final el deseo es la necesidad perdón es es prácticamente se 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 complementa con el deseo un poco esa es mi manera de pensar ok entonces así como decía el compañero verdad un deseo verdad yo lo yo lo catalogo verdad como algo más emocional si por ejemplo de repente alguien dice ah yo quiero chocolate yo quiero pupusa ahora por ejemplo pero un deseo es más como fluctuante si una necesidad es algo que nosotros necesitamos todos los días por ejemplo nosotros tenemos necesidades psicológicas fisiológicas tenemos necesidades de transportarnos de llegar al trabajo temprano necesidades de por ejemplo comprar de sobrante un ejemplo entonces es importante si adelante compañera Milagro y en cuanto a las necesidades pueden ser creadas o sentidas o sea la necesidad de sentir es lo que realmente me hace falta para solucionar mi problema para seguir viviendo por ejemplo pero en cambio las necesidades creadas son aquellas cosas que creo que necesito por ejemplo necesito una piñata para un cumpleaños son las necesidades creadas pero la verdadera necesidad es como el convivir para celebrar el cumpleaños y nos aprovechamos mucho como vendedores de crear incluso necesidades para clientes para cubrir el problema que tienen o el conflicto que pueda tener ok bueno eso es importante así como decía la compañera Milagro entonces ahora me quiero pasar a otro elemento importante que son los servicios ¿sí? entonces compañera Marina adelante 20 segundos una consulta con respecto a lo de la segmentación no sé si más adelante se va a hacer algún ejercicio sobre cómo las publicaciones en en business sí se va a hacer la última semana es enfocada solo eso no se preocupe ajá sí y lo de cómo también uno lo puede vincular con no sé si me equivoco Gumpi Gumpi ajá esa es una plataforma de de pago ¿verdad? pero o sea eso no está digamos como estipulado en el o sea dentro de los temas pero les puedo dar como solo una idea ¿verdad? de cómo funciona así quizás general pero no no voy a profundizar mucho en ese tema pero sí ajá exacto porque creo eso nos ayudaría a este a a conocer y a facilitar más el el proceso los pagos sí en cierto sí o sea Gumpi como les digo no es que le solucione la vida pero o sea le da algunas herramientas pero si usted lo compara por ejemplo con otras herramientas de pago o sea o sea casi es lo mismo ¿verdad? incluso ustedes tienen que ver opciones ¿sí? por ejemplo yo les digo si ustedes quieren implementar algo un método de pago una forma evalúen o sea los costos ¿sí? que si eso le es rentable o no le es rentable entonces Gumpi como les digo a veces pues suele bien complejo implementarlo pero lo que pueden hacer ustedes pues tienen alguna billetera digital electrónica lo pueden usar ¿sí? y otra recomendación si estamos hablando de vender fuera del país lleve todas las cosas legales ahora con el todos los cambios que se están haciendo están cruzando todos los datos de remesa de los ingresos que vienen al país y es fácil ¿sí? lo monitorean rápido y como les digo incluso algunos emprendedores les mandan ya una notificación que se registre aunque no quieran hay un límite ¿verdad? no estoy seguro si son más de cinco mil dólares al año o sea pero igual como les digo paguen sus impuestos sean justos dar acceso a lo que es del CESAR dice y al emprendimiento lo que es del emprendimiento entonces eso es mi recomendación ¿sí? si van a vender fuera del país aunque les mandan la transferencia por alguna billetera digital declaren eso en sus impuestos contraten un contador y como les digo emprender es cumplir la base legal también no es evadir impuestos o sea siempre hacer marketing digital si usted le trabaja a un cliente siempre declaren sus impuestos y como les digo así se evitan cualquier controversia pero sí compañera Marina en la última sesión vamos a abordar solo de Facebook Business vamos a hacer las segmentaciones bien profundos y que o sea les van a quedar más claros ¿verdad? y recuerden que yo les mandé un video ¿verdad? en el grupo oigan bueno dando continuidad ¿verdad? como yo les decía antes ¿sí? entonces ¿qué es más rentable en el mercado? desde la matemática desde la estadística descriptiva de la estadística inferencial los servicios son más rentables ¿sí? ¿por qué son los servicios más rentables? porque no invierte tanto por ejemplo en inventario físico sino que los servicios pues son más intangibles entonces si a mí me dicen mire qué negocio me deja un poco más de ganancia ¿sí? entonces los servicios la rentabilidad de los servicios puede andar entre un 50% 60% 70% 75% 80% ¿qué quiere decir? que por cada dólar que invertamos nosotros vamos a ganar 80 centavos y 20 centavos van a ser para costos y gastos ¿sí? entonces en producto es un poquito más difícil entonces yo siempre no le huyo a los productos pero yo les digo es bien complicado ¿verdad? en algunos casos ¿verdad? no en todos ¿sí? pero va a depender también de la estrategia de marketing del emprendedor o del consumidor también que se lo sepa comprar ¿sí? pero si a mí me dicen si yo quisiera montar o sea vender yo les digo que o sea se hacen se pueden disminuir los gastos y costos con servicios ¿sí? y claro pues si ustedes venden productos igual ¿verdad? no les digo que no vendan productos sino que están las dos opciones ¿sí? incluso yo tengo un programa de radio fuera del país y igual hablo todos los miércoles tengo una cápsula informativa donde les hablo de todos estos temas de rentabilidad con argumentos y con matemática y estadística y como les digo los servicios están comprobados científicamente incluso algunos compañeros pues ya han hecho la fórmula que hicimos aquel día la fórmula estadística y sí esa es mi recomendación si emprenden traten la manera de implementar un servicio ¿sí? aunque sea que vendan productos prueben el mercado con servicios ¿sí? y como les digo incluso yo tengo algunas parametrizaciones ¿cómo hacer dinero sin dinero? así le llamo a un estudio que hice hace varios años y les digo se van hasta reír con cosas bien insignificantes pero como les digo no es el tema de esta sesión pero continuamos ¿sí? bueno todo lo que yo les mencionaba si estamos hablando de la parte de marketing de posicionamiento de estrategia de marketing digital estamos hablando de cómo alcanzar objetivos ustedes tienen que saber que existen diferentes tipos de innovaciones ¿sí? las innovaciones pues según varias universidades como Stanford MIT Harvard universidades también aquí en El Salvador lo abordan desde diferentes temas ¿sí? abordan con una metodología design thinking cada quien lo hace a su manera ¿sí? pero yo he podido clasificar la innovación en estos puntos ¿sí? la innovación en productos es que nosotros cambiamos o mejoramos la apariencia el contexto los elementos la forma del producto y la innovación es crear o mejorar algo y este algo se pueda cuantificar ¿sí? si yo quiero innovar digo voy a hacer un nuevo producto ¿sí? entonces es una innovación en productos ¿sí? si yo quiero innovar un servicio yo estoy innovando un proceso para brindar un servicio ya sea digital algo intangible en otro país ¿sí? entonces la mayor parte del análisis de estas sesiones yo le aplico innovación en procesos educativos ¿sí? yo tengo bien claro que tengo que mejorar los métodos para transmitirle mi conocimiento incluso yo conozco mucha gente que tiene un gran conocimiento pero no puede transmitirlo ¿sí? y para transmitir el conocimiento yo tengo que saber la retórica saber la dialéctica de marketing para transmitir otra innovación que se aplica en experiencia entonces yo le estoy dando ahorita una experiencia con lo que les estoy explicando les estoy compartiendo y la innovación en persona es que transformarnos ¿sí? transformar nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras acciones que estén en concordancia con un propósito ya sea de marketing un propósito empresarial o un propósito más grande un propósito social ¿sí? entonces esto es importante sí nosotros tenemos que saber qué queremos innovar cómo lo vamos a innovar y cómo lo vamos a medir ¿sí? entonces muchas de las personas incluso me dicen mire es que yo necesito dinero para emprender yo les digo vos no necesitas dinero necesitas clientes ¿dónde puedes conseguir clientes? en la calle en un mercado en reuniones en una conferencia en un evento en un hotel en un evento gratuito y como les digo mucha gente está cerrada de la mente ¿sí? dice no yo dinero necesito dinero ¿sí? entonces su enfoque está en el dinero para hacer dinero pero yo les digo con una idea incluso esto lo dice Juan Diego Gómez ¿verdad? un analista dice ¿cómo hacer dinero? dice si vos tenés ideas tenés conocimiento las ideas para eso va a generar un alto valor Rodrigo ya te voy a dar el espacio solo para no cortar la idea ¿verdad? entonces a eso me refiero ¿sí? ¿cómo generamos innovación? pero nosotros tenemos que innovar nuestra mente tenemos que cambiar esa mentalidad ese mindset ¿sí? entonces luego aquí está como la parte más interesante lo más importante de esta sesión si nosotros queremos crear posicionamiento una oferta de valor ustedes se han de preguntar pero si el profe ya nos estuvo hablando de esto pero ¿cuál es el chiste de esto? o sea el chiste es o la el propósito principal es saber comercializar saber vender pero también crear un producto ¿sí? de nada sirve que estemos aplicando segmentación psicográfica segmentación demográfica segmentación con las mejores variables si no vamos a ocupar esas variables en algo ¿sí? ¿en qué las vamos a ocupar? las vamos a ocupar las fases o etapas para crear un producto o servicio innovador ¿sí? entonces este producto es bien importante que ustedes cuando estén creando un producto tengan en cuenta estos pasos ¿sí? estos pasos para algunos compañeros es algo nuevo para otros compañeros ya lo hacen de manera repetitiva pero quiero que tengamos en cuenta eso si incluso lo pueden copiar y vamos a hacer un ejercicio ¿sí? entonces ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? definir un presupuesto lo mínimo ¿sí? yo me recuerdo que cuando empecé mi emprendimiento de mentes brillantes lo primero que hice yo un presupuesto cuánto me iba a cobrar el contador cuánto me iba a cobrar el auditor cuánto me iba a cobrar la gente de las facturas hice un presupuesto ¿sí? antes de de parametrizar yo dije voy a ver con cuánto con cuánto cuento ¿sí? y lo obtuve el dinero a través de un proceso o de un servicio de relaciones públicas que brindé me recuerdo que me pagaron 500 dólares y con eso hice un montón de cosas ¿sí? con 500 dólares entonces siempre que usted cree un producto o un servicio diga bueno ¿cuánto tengo en la bolsa? tengo 10 dólares tengo 20 tengo 15 luego analicé el mercado dije yo bueno ¿qué voy a hacer con esto? voy a crear un producto o un servicio que brinde estas cualidades luego hice un equipo ¿sí? como les digo me refiero a un amigo contador me refirieron a alguien de ventas me refirieron a alguien que hacía productos y servicios entonces yo tengo que armar un equipo de alto rendimiento ¿sí? muchas personas dicen voy a vender digitalmente voy a comerme el mundo voy a hacer esto y lo otro pero no tiene un equipo ¿sí? y si usted quiere alcanzar resultados arme un equipo ¿sí? en el equipo puede estar el contador puede estar un vendedor puede estar el abogado de asesoría legal aunque sea freelance o sea fijo puede tener los asesores pues de impuestos y arme un pequeño equipo ¿sí? crear productos no crea que se muevan no se mueven solo ¿sí? y tiene que tener partner business ¿sí? aliados estratégicos ¿ok? luego la estrategia para lanzar el mercado todo lo que van a ver todo lo que veamos o lo que ya vimos de segmentación está reflejado en esto ¿sí? una estrategia para salir al mercado incluso todas las variables que hemos consultado las cualitativas en todas las sesiones de inicio ustedes las pueden ordenar y ahí tienen un modelo de negocio mejores de los que hacen en ciertos lugares aquí en El Salvador y los tienen 50 horas o 40 horas capacitándolos yo se les he dado con MicroLearning en poco tiempo ¿ok? luego vamos a definir una métrica de calidad para ajustar y luego también vamos a evolucionar esa línea de productos ¿sí? entonces compañero Rodrigo te gustaría apoyarnos con la pizarra hola fíjese que estoy desde el celular ahorita ah desde el celular compañera Jocelyn está desde el computador le gustaría apoyar antes de continuar tenía una consulta en la parte de innovación digamos que nosotros somos ya una ya no somos un emprendimiento somos una empresa prácticamente con nuestros procesos ya preestablecidos entonces mi duda entra en la innovación siempre cabe en cuanto a eso y nosotros tenemos procesos ya que son pues realmente eficaces todavía entra la innovación en ese punto en esa parte si usted cambió por ejemplo aunque cambie por ejemplo una variable pero si esa variable la puede medir el cambio ¿verdad? por ejemplo algunas personas me dicen mire fíjese que yo ya tengo 20 años o sea ya me funciona tengo procesos entonces innovar o sea no es algo relevante para mí entonces algo que pueda cambiar y que pueda medir como el impacto resultado eso increíble ¿sí? entonces si me comprendió tendría que ser si de verdad hay un impacto ahí si cabe la innovación ahí cabe la innovación por ejemplo alguien me dice mire yo voy a innovar para ir al trabajo ¿verdad? pero llega 40 minutos tardes entonces eso no es innovar ¿sí? entonces innovar es cómo medís y que eso tenga un uso rentable ¿sí? tiene que ser un impacto cualitativo rentable que te disminuya costos por ejemplo ¿sí? por ejemplo algunas personas dicen yo voy a innovar con mi producto ¿sí? entonces le cambiaron por ejemplo toda la parte de branding ¿sí? pero en la realidad no o sea no no tuvieron dinero por ejemplo invirtieron 100 dólares y los mismos 100 dólares vendió el otro mes ¿sí? entonces innovar es por lo menos que ganes 125 ¿sí? aumentas y sentís el cambio ¿sí? entonces innovar por ejemplo yo les digo es crear o mejorar algo y este algo se pueda cuantificar o se pueda medir el impacto que se tiene ¿sí? entonces sí sí quedó claro ahí el concepto sí 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 y solo solo para terminar la idea para este tipo de casos como ya es una venta o o ya ya son proyectos o cosas por el estilo se tienen que hacer pruebas antes antes de ya de complementar el proceso o lo podemos hacer a prueba y error prueba y error de las dos formas yo conozco emprendedores que no creas o sea no lo piensan tanto incluso ahí te pongo el ejemplo por ejemplo tal vez conoces Omar Angulo Omar Angulo yo una vez le comenté no es mi amigo ni nada le comenté en las redes sociales y él estaba promocionando un pollo él estaba pidiendo feedback había puesto una casita de móviles de pollo en el Salvador del Mundo había puesto una por la Torre Futura y una por la Universidad Nacional entonces él estaba testeando el mercado él estaba preguntando a la gente incluso buscó esa conversación en Twitter cuál o qué le gusta más del pollo él estaba viendo las variables que cómo le gusta el pollo a la gente a mediodía y te digo yo le dije mira fíjate que te falta esto esto y esto y me respondió ay qué tal muchas gracias este me mandó un correo bien formal y como te digo ellos se tiran a testear el mercado por ejemplo si vos decís voy a lanzar un producto pero mañana me tiro a la calle a probarlo o sea yo no voy a calentar tanto esto la gente más exitosa que he conocido tanto de otros países como de El Salvador no lo piensan tanto así si vos decís ahora tengo una idea la otra semana ya la estás testeando en el mercado y ahí te vas a dar cuenta si era bueno o era o era solo una suposición perfecto gracias vale entonces como les menciono ¿sí? entonces compañera Sofía nos puedes apoyar para el ejemplo te vamos a ir diciendo ok solo busco aquí vale entonces ahorita proyecta la compañera ¿verdad? igual vamos a hacer un breve análisis todavía tenemos 20 minutos ¿y qué es lo? ¿cuál es el propósito? como les digo ¿verdad? de marketing digital es vender es crear una oferta de valor diferenciada y como les digo ¿verdad? muchas personas le tienen miedo ¿sí? a marketing y no le tengan miedo ¿sí? entonces acá como les digo yo desde el punto de vista de la experiencia desde lo que conozco desde lo que veo los vacíos en el mercado me doy cuenta es que muchas personas dicen voy a salir con el mejor producto y es como por ejemplo yo trabajé con un compañero que es diseñador de moda ¿sí? y cuando íbamos a hablar a los pueblos ¿verdad? o la gente que hacía eventos le decía lo primero que le decían ¿cuánto es tu presupuesto? ¿sí? porque por ejemplo las quinceañeras querían a Ricky Martín querían a Maluma querían la gran disco móvil pero solo tenían poco dinero entonces él era bien bien estratégico me decía mira aprendeme entonces primero escuchaba y después les decía ¿cuánto presupuesto tenés? fíjese que no tengo mucho presupuesto entonces partamos de eso ¿sí? le decía te alcanza para esto y esto para esto no ¿sí? y te digo bien claro entonces algo que ustedes tienen que aprender es eso ser prácticos ¿sí? y como les digo el marketing de la calle les va a enseñar cosas buenas que ustedes tienen que analizar con discernimiento y eso ¿sí? ya está lista compañera sí vale entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿verdad? ahorita ¿verdad? la compañera ¿verdad? va a proyectar yo lo que quiero es que ustedes ¿verdad? no le tengan miedo ¿verdad? ¿sí? en este ejercicio estamos aplicando o vamos a aplicar posicionamiento vamos a aplicar marketing estratégico vamos a aplicar lo que son las variables cualitativas cuantitativas la segmentación y como les digo todo lo que van a hacer casi en este curso y todas las variables las pueden resumir en una simple estrategia para posicionarnos en el mercado ¿sí? entonces ahí entonces compañera va a colocar ¿verdad? paso uno ¿verdad? ahí ¿verdad? entonces el paso uno yo aquí lo voy a ir leyendo ¿verdad? aquí lo tengo es definir un presupuesto entonces imagínense que vamos a vamos a vender ¿sí? ¿qué vamos a vender? carteras entonces póngale como título compañera venta de carteras venta de carteras que sería arriba ¿sí? afuera del del cuadro del cuadro si gusta por afuera como título ajá no 20 o sea está bien en ancho ajá exacto y hagamos eso acá ¿verdad? incluso hay una venta de carteras que se llama Baisa ese era el emprendimiento que les quería contar ayer que venden carteras bien bonitas ¿verdad? de colores y todo eso ¿sí? entonces dice el primer paso para crear un producto o servicio ¿sí? definir un presupuesto entonces si yo quiero crear o vender carteras ¿verdad? o fabricar carteras ¿verdad? por ejemplo carteras que que lleven los colores mayas por ejemplo o los colores autóctonos del Salvador un ejemplo entonces ¿cuánto presupuesto va a definir usted Sofía? quizás unos 500 dólares para iniciar vaya entonces póngale 500 dólares ¿sí? recuerden que el primer paso es definir el presupuesto ¿sí? usted tiene que ver con cuánto cuenta ¿sí? si por ejemplo su capital puede ser por ejemplo prestado ya sea de un hermano de un amigo puede tener capital por ejemplo de ahorro puede vender activos excedentes etcétera entonces el paso número uno es definir el presupuesto ¿sí? ahora el análisis de mercado es el paso dos ¿sí? entonces yo le pregunto a la compañera compañera ¿qué ha visto qué tipo de carteras se venden en el mercado? pienso que bueno en el caso de las mujeres siempre buscan estilos femeninos no tanto marcas por ejemplo voy a mencionar Gaze Tommy aquí en El Salvador cuesta que se vendan ese tipo de marcas mejor prefieren estilos femeninos y es lo que me he fijado con Baisa pero si son caras siempre las de ella ¿verdad? pero son estilos femeninos sí vaya entonces póngale estilo femenino póngale entonces aquí en el segundo paso analizamos el mercado ¿sí? entonces en el paso número tres es definir un equipo quién o quién o qué empresa o proveedor te va a enseñar las carteras en el paso tres en este caso que las crea ajá entonces le vamos a poner creaciones artesanales para el mercado sí entonces estamos en el paso número tres que quién qué equipo va a diseñar y testear las carteras entonces quién las va a vender y ahí pone la verdad coma dos distribuidores después después del paso tres coma dos distribuidores sí entonces porque tenemos que crearla y ver el canal de distribución sí un emprendimiento sin canal de distribución es bien complejo verdad que sea sostenible sí y esto como digo lo se aborda con empresas de fuera del país lo tienen claro ellos dominar sus canales de distribución es como Tesla por ejemplo con la planta que ha abierto en Nuevo León y él tiene claro su canal de distribución de mercadería o de servicio vaya el paso cuatro es eh cuando la estrategia para lanzar el mercado entonces la estrategia para lanzar el mercado colóquenle eh pautar día quince treinta y uno del mes en Santa Tecla porque Santa Tecla sabían que es uno de los grandes epicentros de donde hay más dinero que El Salvador y que es El Salvador perdón en Santa Tecla en Santa Tecla entonces esa es mi estrategia como yo a la conclusión de que es Santa Tecla viendo las estadísticas que están públicas y que publican verdad y como digo Santa Tecla es un nicho increíble ¿sí? vale ahora el paso cinco es definir las métricas y para refinar la calidad y ajustar entonces ¿qué vamos a medir? eh en las carteras eh compañeras podemos medir la calidad ¿verdad? de la tela o del cuero ¿verdad? sí sí la calidad del material sí calidad de material ok pienso también no sé si entra como métrica la estética o el concepto que ella le da sí la semiótica se le llama eso en la parte del diseño que son los de la la forma ajá si es redonda es cuadrada es triangular y los colores sí vale ahora en el siguiente paso ¿cuál es la estrategia para evolucionar el producto? ¿sí? entonces ¿cómo evolucionamos las carteras? ahí pónganle matriz AMSOL va a crear cuatro tipos de carteras puede crear una cartera por ejemplo para los hermanos en el exterior de Nueva York una para las mamás del campo una para por ejemplo para las fiestas de fines de semana entonces va a crear cuatro productos matriz AMSOL y ahí pónganle entre paréntesis cuatro productos ¿sí? vale entonces lo que ustedes ahorita están visualizando es una estrategia para lanzar un producto o servicio en el mercado ¿sí? lo que yo les estaba explicando pero de una manera bien simple sencilla porque yo sé que ustedes se han de preguntar ¿para qué nos sirve la segmentación psicográfica? la segmentación demográfica y todos los tipos de segmentación es para tomar decisiones recuerden que datos es tomar decisiones rápidas consensuadas basadas en datos y como les digo ¿verdad? no es fácil ¿no? no es fácil ¿verdad? pero tampoco es imposible ¿sí? entonces esto como les digo no sé yo quiero que ustedes ¿verdad? tenga la capacidad de crear sus propios productos ¿sí? para que apliquen posicionamiento para que apliquen la parte de la segmentación de mercados entonces ¿qué segmentación hemos hecho aquí? compañera Milagro si me ayuda vamos a vamos a hacerles un examen ¿verdad? una PAE en cinco minutos una PAE ¿sí? pues sobre todo está enfocada más a los bueno gusto y geográfica también porque ya limito Santa Tecla exacto me llega ¿qué más? también está bueno bajo mucho con la psicología del ente ¿qué tipo de materiales gustan? incluso decía que ya identificó hasta qué productos está hablando más de la psicología del ente ¿qué es lo que le gusta para obviamente ofrecerle lo que le gusta que seguro que se venda ok excelente ¿cuánto cuánto le le colocaría de nota a la compañera? ¿hizo bien el ejercicio? sí sí claro que lo hizo bien y el bueno igual con el comentario que hacía ayer ¿verdad? que yo no no uso carteras porque no va como a la rutina que yo hago entonces yo le agregaría no solamente por los estilos sino también le pondría más por la utilidad lo que pasa que en mi caso también con mi gremio son muchos de usar mochilas aunque quisiéramos usar carteras entonces en el mercado no hay algo que me pueda ofrecer que dé con la no solo con la ropa sino que sea práctico pero que se vea elegante entonces nos toca estar cómodos o elegantes y es incómodo estar cambiando y es un mercado que está descubierto entonces considera que si aplicamos todos los tipos de segmentación que existen imagínense esto o sea yo bien les hubiera dado todo este montón de variables pero yo lo que quiero es que ustedes miren como la práctica de nada me sirve que yo les enseñe toda la teoría pero sino que la práctica ahí hemos aplicado casi todas las segmentaciones ¿verdad? pero esto se necesita el pastel como les digo yo algo sencillo algo práctico y hemos aplicado pues como les digo un proceso de estructura variables esto lo llaman pues en las unidades de ID más I parametrización de datos ¿sí? entonces pues vamos a hacer un análisis tenemos cinco minutos así que compañera Marina se encuentra por ahí compañera Marina hola ¿Dios Angelina? Marina ah Marina sí ¿no fue la compañera que se retiró? yo creo que no quizás pero quizás tiene problema con el internet vale compañero Alberto Vázquez ¿cuál considera que fue este aprendizaje en esta sesión? ¿qué le pareció el microlearning que hicieron? bueno me parece bastante interesante que uno puede cambiar un poco la forma de proceder para poderse comercializar y poder encontrar más rápido los errores de proceso que uno tiene actualmente ¿verdad? ok excelente compañera Jocelyn Castro ¿se encuentra por ahí? sí vaya dígame ¿qué le pareció? ¿hizo el proceso con nosotros? ¿vivió su propia experiencia? sí lo hice aquí en el cuadernito ¿cómo le quedó ahí? bueno yo lo trabajé con productos de la app de Shein entonces estaba delimitando presupuestos el tipo de prendas o productos que se pueden traer de la app en el paso tres pues sería meramente de la aplicación de Shein en el cuatro igual hacer pautas cada 15 días creo que es lo más acorde y en esto ¿hola? ¿qué días? ¿qué días hay visto aquí en en la Tecla o en El Salvador? sería en San Salvador y lo trabajaría cinco días antes de cada 15 o sea de cada fecha de pago porque es cuando más revienta la aplicación la perdón la pauta en las redes sociales cuando ya llegó a un público en específico de ahí igual en el paso cinco evaluar siempre la calidad de los productos de los materiales porque a veces en las imágenes se ve de una forma y cuando uno ya lo tiene en físico es como que no era lo que esperaba pero siempre es bueno leer las reseñas de cada producto antes de publicarlo ya sea para traerlo porque así se hace una idea de si es bueno o no o si la calidad es buena y en el paso seis creo que igual aplicaría utilizarlo de la matriz de Ansof creo que sería muy acorde a ello excelente compañera Milagro hizo el ejercicio con nosotros vivió su propia experiencia nadie se lo contó cuéntenos bueno algo así importante es el que yo no tomé no tomé en cuenta por ejemplo la hora de segmentar cada 15 días o la fecha antes de pago verdad porque siempre he estado enfocada que los clientes solamente al menos mi tipo de clientes le pagan cada 30 días pero desde el lado o sea hasta ahorita que lo estamos haciendo que ahora también vendo productos y también ahí mi mayor parte de nicho es Santa Tecla Merliote y para arriba Nuevo Cucatlan pero últimamente cuando productos tengo gente por ejemplo Soyapango mexicanos y ahí es donde a esa zona si debo segmentar para otras fechas debo publicar para otras fechas perdón ok excelente compañero Sándor adelante ¿cuál considera que fue el aprendizaje le gustó lo vio complicado lo hizo con nosotros cuéntenos sí sí me gustaba porque es nuevo para mí verdad esto de ir segmentando y pues lo que usted decía verdad que hay que quitarse el miedo y tirarse a cometer errores prácticamente verdad para ir aprendiendo de ello y llevo unas ideas ahí también para lo de poder vender fuera del país excelente me encanta ahí la visión compañeras Jesselyn Estefan y Arias adelante hizo con el ejercicio con nosotros vivió su propia experiencia buenas noches este pues con respecto al rubro donde estoy ahorita este no lo hice no lo hice exactamente iba haciendo el que iba haciendo ustedes pero sí estaba como analizando eso pero este la verdad me parece muy interesante o sea nos están bueno ahorita también está siendo como obligada a salir del área de confort a lo que hacemos a lo tradicional o sea innovar hacer algo nuevo verdad no es no es malo equivocarse ya estamos en todo el derecho de equivocarnos porque de ahí vamos a aprender verdad entonces este y si tengo acá que el reto de aplicarlo todo lo lo que se acaba de hacer al negocio para poder ver en qué se está fallando o en algunas cosas pero sí no hice el ejercicio iba haciendo el mismo que estaban haciendo ustedes ok no se preocupe igual les queda de tarea a los demás compañeros compañera Sofía ¿qué le pareció el ejercicio? ya se quitó el miedo hoy sirve sí ya ya se me quitó el miedo y pues la verdad siento que todos estos pasos son bastante importantes lastimosamente pues no no todos tenemos este tipo de información al momento que vamos a comenzar pero de seguro siento yo que facilitan mucho las cosas para tener una idea al momento de emprender entonces sí definitivamente siento que que sirve mucho ok bueno con eso finalizamos pues igual les agradecemos pues su atención su tiempo yo sé que igual tienen que descansar igual recuerden que si quieren volver a repasar la sesión igual la vamos a subir a más tardar mañana y por cualquier cosa igual ahí estamos siempre a las órdenes igual les recuerdo que puedan por favor verificar si ya cumplieron el laboratorio y como les digo mañana ya es la última sesión antes de salir de vacaciones igual vamos a complementar varias cosas que todavía nos faltan así que con eso finalizamos y les agradecemos el tiempo bendiciones y que descansen gracias Lich buenas noches buenas noches buenas noches